En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Muy buenas tardes en la red de Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Tazas de control ambiental, la Asociación de Ingenieros del Sector analiza acciones contra la ley que las crea. Transportistas molestos quemaron las pertenencias de las personas que viven en el drenaje del Cuarto Anillo y Avenida Piraí. Acusado de abuso, un hombre fue detenido por agredir a una menor que trabajó con él en una panadería. Protesta de vecinos, en el Plan 4000 tomaron una repartidora de gas que aseguran genera inseguridad. Accidente de tránsito, dos personas huyeron luego de chocar contra la chata de un camión en la Avenida Santo Rumón. Guardia herido cayó del primer piso de una vivienda en la carretera Cotoca, la policía investiga. Bloqueo en Villamontes, la dirigencia campesina no levantará la medida hasta que el gobierno atienda su pedido. Motín en Guatemala, sucedió en una correccional de menores, hay dos personas muertas. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.